A la cuñera número 17, de los señores Ricardo Arce y Tomás Arce, en lorita interdiccionera, con 7 puntos malos. A la puerta, Álvaro Cabrera y Álvaro Cabrera. Se prepara, Mario Núñez, Juan Pablo Núñez. Revolución segura, Fabián segura, Ana Guay. Última cuñera de este segundo rival. Un punto bueno. Dos puntos malos. Un punto bueno. Dos puntos malos. Hacho suelto en la casa. Un punto bueno. 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 Corriendo a la follera número 18 Los Álvaro Cabrera y Álvaro Cabrera El Fuente Quirquín